Congreso citará a gobernadora del Chocó por promesas del gobierno. El Parlamento quiere que Nubia Córdoba explique en el Senado el cumplimiento de promesas de obras e inversiones. Corte de cuentas. En el Parlamento ya buscan citar a la nueva gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, para que explique ante la plenaria del Senado qué se ha pasado con las promesas de obras e inversiones de los gobiernos anteriores y del actual. La idea es que el Congreso se convierta en vendedor del cumplimiento de los ofrecimientos de recursos desde el Gobierno Nacional Central. ¿Las mismas? Un dirigente de la oposición señaló que hay una coincidencia entre los gobiernos de Petro y Maduro. Uno y otro han dicho esta semana que hay presuntos complots para sacarlos del poder y señalan a la oposición colombiana. Las tácticas de la dictadura chavista y el petrismo se parecen mucho. Buscan victimizarse para justificar actividades de represión oficial a los contradictores, indicó la fuente consultada. Trancón legislativo. Se le preguntó a un veterano senador que si el Congreso comenzaba a trabajar este año desde mediados de febrero y no de marzo, entonces disminuiría sustancialmente el trancón legislativo y aumentaría el control político. El problema son las reformas, no la cantidad de proyectos, indicó. Máxima alerta. Uno. En los departamentos del suroccidente del país hay alerta por el riesgo a la seguridad de la región que podría significar el hecho de que Ecuador pueda iniciar un proceso de deportación masiva de colombianos preses en sus cárceles. Por ello, buscan una cita con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para analizar la situación. Máxima alerta. Dos. Un alto ex-puncionario de la Cancillería colombiana le dijo a un periodista del nuevo siglo que por más que el gobierno de Daniel Novoa quiera deportar a no menos de 1.500 colombianos presos en las cárceles de ese país, no lo puede hacer sin coordinarlo con el gobierno Petro, ya que hay un acuerdo de repatriación de reclusos vigente y pactos internacionales de derechos humanos y justicia que Quito no puede esquivar.